Yo empecé como nena actriz y tenía mucho éxito, después tuve que fortalecerme como adolescente y después como mujer, entonces le dediqué toda mi energía a fortalecerme como artista mujer. Después vino la maternidad y creo que ahora que mi hija ya es una mujer, ahora el tiempo es el día de la mujer para... ¡Pepepepepep! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Te lo mereces! ¡Ya tengo 50 años de carrera! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces! Pero ahora llegó el tiempo de la mujer. Decirle entonces al candidato que se anime. ¡Esa! ¡Animate! ¿Lo conocemos al candidato? Sí, no. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea de Boca. Un aplauso enorme. Gracias a ustedes. Las mujeres de 13 nos despedimos. Hasta mañana a las 14.30. ¡Chau! Si no existe, no existe. No existen. Por ustedes las mujeres. Los que nos piden podemos. Si no podemos, no existe. Si no existe, lo inventamos. Por ustedes. Los besantos. Los bes ojos. Los besantbros. Los besantos. Los besantos. Uh... No existo. Paola.